¿Qué has conseguido, Wanda, el valioso? Esto. ¡Hey, Auspado! ¡Ay, no! Esto es lo más valioso que tengo y el Auspado. ¡Ay, no! ¡Vamos mal! Tengo un arte. Tengo arte en mi casa. Tengo... Oye, yo quiero ver su arte. ¿Vamos a verlo? ¡Bienvenido, Wanda! ¡Eh, hola! ¿Cómo andas? ¿Cómo va? Ven por aquí, Srila. A ver, a ver tu arte. Ven por aquí, ven. Oye, qué feo huerto, eh. Ven por aquí. ¡Ah, sí! Pero bueno, está el arte. Yo vine por el arte. ¡Bienvenidos! Esta es la nueva casa de invitados. La estoy reformando. Tiene un campo de maíz ahora. A ver... ¡Uh! ¿Kaki Vandal? ¿Haciendo cosplay? ¡No! ¿Qué es esto? ¡No, Wanda, Wanda! ¡Arte! No, lo que le gusta a Vandal. ¿A quién no aprecian buen Among Us nalgón? Vandal, ¿qué haces mientras ves el Among Us? Esto. ¡Esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo nalgueo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Luego... Cuidado, eh. Este es el... Este es el... 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 El potente. ¡Uh! Toda, eh. Toda. Toda, Vandal. Todísima. Este es el bueno. Pero toda, eh. Sin dudarlo. Todo... Todo recto allí, a la sala de cofres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y entra en nuestra cofre de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Esa es buena, es buena. Esa es la misma sala por dentro. ¡Ja, ja, ja! 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 Es igual, eh. Es igual. La misma. Igual de decorada con los... Con los carteles. Los mismos recursos. ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Arte! Bueno, te llevo... Te llevo mi regalo de cumpleaños. A ver, a ver. ¡Uh, vale! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ok. Ok. ¡Ja, ja, ja! Es que esté rica la tripa. ¡Ja, ja, ja! Eh, bien que te gusta. Bien que te gustó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué opinas, Vandal? A ver, a ver. Esto es arte. Arte. Esto es arte. Espera. Es arte. Esto es arte, chicos. Pero al cien por ciento, eh. ¿Quién es la sumisa ahora? ¿Quién es la sumisa ahora, eh? Amili. Amili. Y Amili. ¡Cállate! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! 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 Me puse en a mejor arte! ¡Que sea la sonica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un montonazo! ¡Arrrete! ¡Arrrete! ¡Siempre se arrete! ¿Por qué tiene tanto gusto, Farfa, bolu? ¡Amigo! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! No mires atrás. ¿Te gusta el lore? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Esto, esto, lo que yo veo es... Shadun estaba haciendo algo con Pan y se ha tropezado Rubik encima de él, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡De eso se trata! ¡De eso se trata! Es como, es como... Están tan consagrados con el llevar la casa bien que tiene este atuendo, ¿no? ¡Ah! ¡Claro! No, está poniendo al turbio. Ah, digo, voy a poner algo. ¡La mona! ¡La mona! ¡La mona! ¡No se lo vi, la mica! Me voy a buscar algo en Twitter. Me voy a buscar algo en Twitter. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tienes hambre, Sergio? ¡A ver! ¡La mona! ¿Eso por qué? ¡Es buenísimo! Porque yo estaba... ¡Eh! ¡Miren, miren, miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Messi! ¡Sí! ¡Esos son los que me salieron! ¡Vamos! ¡Messi! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ah, la mierda! ¡Pero esto es el... Un escritor encima tienes. ¿Qué buen qué? ¡Pero esto está doctorado! ¡Esto es una imagen de... 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 ¡No! ¡Esta es mi... ¡Esta es mi... ¡Literalmente! ¡Ah! ¡Arte! ¡Otra vez! ¿Esta es tu qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Esto lo pedí exclusivamente! ¡Esto es su idorio, ¿no? Estabas diciendo... ¡Esto lo pedí que lo haga Cherry! ¡O sea, lo pedí exclusivamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Le di la idea de cómo tenía que ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Pero es que ese es... ese ya es muy repetido! ¡No! ¡Pero literal! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y el cielo peor es que cada vez más detallado! ¡Cada vez se comen mal la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es muchísimo! ¡Ahí está! ¡No me gusta! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No te gusta? ¿Por qué? Está muy bien Los colores ¿Pero quién no te gusta el arte? Es que el arte te tiene que cautivar Esto no me cautiva la verdad Encima el otro ojo es rosa Yo tengo el ojo rojo No rosa ¿Qué es eso? WTF Oh vale entiendo No no este arte Esta prohibido Este arte esta prohibido Esta prohibido Este arte esta prohibidisimo No 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 me gusta No me gusta ¿Por qué? Mira Kaki Espera espera mira ¿Y tu banda? ¿Qué cojones que es esto tío? Bueno Que esto es nuevo Oh sentia mi bebota Bebota Hijo de puto El verdadero amor existe Mi petito ¿Por qué? Este esta peor todavía Arte No No ¿Qué es esto? No 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 Esta genial No Esta muy bueno ¿Por qué está tan bien hecho? ¿Qué cojones? Bueno, se fue la típica, la típica ¡Es Mickey aquí! ¡Me va a comprar! ¡Un creasicaso! Es Bobby, ¿no? Sí, el famoso Bobby Stein ¡Uhh! Fotarda le he sacado ¡Dios! ¿En qué momento a Jens le ocurrió hacer esto, tío? Ya no sé ¿Es Jens The Killer? ¡No! ¡Está un gameplay! ¡Ahí está! ¡No hay dios! ¡Es más meme de lo que pensaba! ¡No hay dios! Está el pollo saltándole ahí Esto es increíble ¡Oh my god! ¡Bueno, loco! Pero es que esto es demasiado Sí, 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 hasta la babita, ¿eh? Esto es po** Esto es po** O sea, esto… Mira, aquí me jodo yo solo, pero miren ¡Prom! ¡Toda! ¡Dios, qué susto! Creía que Shaul no tenía ropa, tío A ver ¡Todísima! Te voy a decir la verdad, Conter, eres la mejor O sea, ¿qué es esto, tío? ¡Qué piernas, tío! No lleva a Conter Nada, nada, increíble Como catador, como profesional catador de hentai ¡No! No, no, ya está Perfecto ¡Sí! ¡El mil definitivo! ¡Exacto! ¡El mil definitivo! ¡Es una prueba de ello! ¿Cómo? Es como de más furro a menos furro Es como una escala Sí, literal, ¿eh? ¿Qué es esto? Quiero poner mi arte un segundito ¡No! 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 ¿Puede haber más? ¿Puede haber menos? ¡Oh! ¡Mamilcar! ¡Déjeme a mí! ¡No! 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 A Riches te le gusta Arte ¡A cien por cien, vale! Nada más que decir ¡Es una Rata, tío! ¡No! ¡No! ¡ Eso no! ¡Lo han caído! ¡Cabeza de Pito, boludo, eso! Cómo te asustaste, eh! El rata Pito A ver a la Cuerva No, no, no. Miremire, esto lo mejor ¡Oh, siete! Capitán te Capitán te NERATER Arde ¡Qué tipo boludo! Y soporonga la puerta Lo que me hace mucha gracia es Literalmente la honestidad de la foto ¿Sabes? La honestidad de las expresiones La mano de Rubik Hace quedar muy bien Con el cuerpo de Shadowne Es la mano de Rubi Es la mano de Rubi Es un efecto petal Amigo Parece real amorfo Si fuera el brazo de Shadowne El efecto Mandela que me acabo de comer Siempre creí que era el brazo de Shadowne ese Arte Shadowne no tiene ese brazo ni a patada Si, no tiene el brazo de Long De Six Ve, estoy buscando otra Long De Six No 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 Ahí estamos Buenísimo 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 Necesito Necesito una del mono Versión Brasilera Esta boludo No 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 Ganó 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 Mal Tío Arte Tenemos el ganador Tenemos el ganador Pero gastaré todo en cocaína ¡Gracias! Hay un comentario que dice, date vuelta ¡Para, para! ¡Uhh! ¿Qué sé, guachín? ¡Hola, Vicente! ¡Hola! No, no quiero ver más ¡Hola! ¡Sí! ¿Sí? ¡Ajá! Tengo lista de imagen ¡Uhh! ¡Me interesa! ¡Aquí va! ¡No! ¡Eh! ¡Pero Mara! ¡Yo ya puse la mejor imagen, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡La típica! ¡La típica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡La puse yo! ¡Dale mi premio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Como que eche de 10! ¡Adiya! ¡Me ha dado miedo! ¡Me ha dado miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Señor Piola! ¿Puedes ver eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué opinas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué opinas, señor Piola? ¡Ja, ja, ja! ¡Farkar! 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 ¡Nueve, diez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te dije que farkar no es real! ¡No puede herirte! ¡Farkar! Sabes que podes escribir por el chat, piola, ¿no? El primero que me da el VTuber gana No, pero es Camil que ya la tenia a mano Ok, dijo el primero, ¿eh? Dijo el primero, no el mejor No Chicos Eh, gracias Vamos a escuchar un disco de música De este NAF Quitaron la cosa, boludo WTF? Si Alguien tiene un tocadisco Allí hay uno, allí hay uno, aquí hay uno A ver, listos Al cumpleaños No Hola a todos Bienvenidos a Gameplay Bienvenidos a vuestro canal De terror Y diversión Venid niños Tocadme para tu arena Gusta No, y además estaba diciendo un cumpleaños que es peor Ven, Conter, sé que eres un verdadero animatowner Gusta Es que le sale igual Lo practicó Lo practicó Profe Yo sé que quieres tocarme el pato ahí No señorito, por favor no ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Bueno, hoy estamos basados, amigos Hace tiempo Hace tiempo ¿Qué ocurrió? Nunca fue bueno Nunca fue bueno Y en Dalex Marfo no me sigue viendo Creo Mira como rebotan Carita hot Carita hot Eso pasaba Bueno A ver Eran tiempos oscuros la verdad Esto no os voy a mentir Esto lo hacía totalmente en coña Mi comunidad también se lo había que lo hacía de en coña Si, 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 si Me daban mucha vergüenza hacerlo, pero eso lo hacía Pero Serpia Mira como rebotan Hijo de puta Mira Mira Yo solo te digo Eso de ahí Espera, espera, espera Arriba a la izquierda, Avatar Bikini 760 2500 25.000 25.000 A ver que opina Walter White Mr. White Ahí viene, ahí viene Oh my god ¿Qué? Este no lo sabía, eh ¿Qué es esto? Ok, me ha pasado algo muy turbio No, seguramente es mío, ¿verdad? ¡No! ¿Qué es eso? Está muy bien hecho Dios Está muy bien hecho Hay que decirlo ¡Qué asco! Arte Pío ya, por favor Baniario Espera, espera Hay otro, hay otro Hay otro No, no ¿Y crees que sé cuál es? ¿What? ¿El tercero soy yo? No ¿Estoy seguro? No, ¿qué está pasando? Dios nos abandonó Dios nos abandonó Eso pasó No, boludo El ambiente se puso todo tú Sí Dios nos abandonó A dormir No soy yo Es que tiene la mitad del pelo negro O sea, mis ojos Los ojos no son No son ellos Literal Si son Con lo orgulloso que son los dos, ¿sabes? No, no, amigo, esto es una mano Esperen, esperen, este, este ¿Qué es eso? No, amigo, no Es el mejor dibujo del mundo ¿Qué les hace? ¿Quién hizo esta, amigo? Está re fiel No lo sé ¿Por qué no ponen firma? ¿Qué les cuesta una firma? Conter ¡Noooo! ¡Bolludo! ¿Qué pasó con ese rubo, caballero de nera? Se puso húmeda No, tío, no No, no, literal Tío, ¿qué está pasando? Se enojó Se enojó Se enojó Porque lo quitaron Ay, Dios Que se viene A la concha de tu madre La puta madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡No, profe! ¡Colejala, no! Échate una petición bien rancia Y yo te rago gratis al tío Sí, no Es que no se me ocurren cosas Por favor, te juro que Que nunca más volveré La que era el cerdo No ¿Qué? ¡Noooo! Lo peor es que esto Lo tiene en Instagram El pedacito ¡Noooo! Y mírala Pero está súper guay ¿Qué coño? ¡Qué buenísima! Dios ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que en esta foto? Que en esta foto ya está got ¿Qué? Esta foto ya está buenísima No da más de trollo, hijo de puta Buenísima Mira, mira, durmiendo Cada día más canon Yo de ser peyfazo Ay, no, esto Ay, no, lo que me acaban de pasar Ay, no, esperen Tomen, tomen esto Esperen No, mira, durmísimo Es muy bueno Oh my god Todo volteando para el directo A ver Se puede explicar Era para un concurso de arte De E Y está got La típica, la típica Esperen, tengo dos ¿Cuánto pesines hay de esto, tío? ¿Cuánto pesines hay de esto, tío? Buenos días, Serpi Esperen, le traigo uno más turbia Le traigo uno más turbia ¡No! ¿Qué es esto? Obra de arte What the fuck? ¿Qué pasa? ¡Exico! ¡Cara de abacano! ¡Sico! Lo peor es que vi un vídeo de esto, ¿sabes? ¡No! ¡Como un vídeo! ¿Cómo? O sea, un vídeo Un vídeo con esta portada, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Era C simple player por ese tipo por ese tipo de mes? Y J, TW por ese prime Ok, aquí voltense si no quieren Uy, uy, uy Pero estoy directo, ya me conviene ¡Aaah! ¡No, boludo! ¡Eso es un montón! ¡Ja, ja, 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 ja! Hermano, está súper bien hecho, eh La verdad es que sigue No, no, Evo, amigo Este se recontra Evo, amigo Este se recontra de escosa paja Se acalambra la pija todos los días, hijo de puta ¡No, no, increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Arte! Se me hace que Serpia se pajea con su avatar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigo, yo creo que fue capaz ¡Ay, ay, 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 ay! Amigo, yo estoy 100% seguro de que este se pajeó alguna vez con su avatar No, ni de coña ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Hacerte, boluda! ¿Estamos tontos? Eh, Vandal, Vandal, mira esto Vandal No, no puedo mirar No puedo mirar ¡Vandal, Vandal! ¡Míralo! 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 Ponemela delante Ponemela delante ¡No, no, no! Ponemela delante Trauma de Vandal de la serie Cuando no se volvieron fans el tubos Malmaten esto ¡Pero esto pasó! ¡No! ¡No! ¡Se pone solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está orgulloso! ¡El tipo! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Es horrible! Esperen, aquí está Serpia Fuckboy Este, este, este no humilla a Serpia Bueno, bueno, bueno 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 A ver, a ver Espera, espera Ya, 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 ya Con esta, con esta Puedo hacer toda una sillita, Loco Vamos a sentar ¡No! Se ponía re pancho De abajo de abajo ¡No! Silveinte recuerden amigos No las lolis se acertan ¡Míralo de abajo! ¡Míralo de abajo! ¡Míralo de abajo! ¡Le crece todo! ¡Debo montarme! ¡Debo montarme! ¡Jejejeje! Ja, 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 ja Ay, buenísimo Vale, pues, ahora wow Amo a mi comunidad Bueno, bueno, esta normalita Ya, 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 ya Mira en los comentarios Me vea en los comentarios Ja, 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 ja Lo penetra Lo respeta Ja, 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 ja Cumeable en esa po... Dios nos ha abandonado Aquí te das cuenta de las cosas, ¿no? Ha sido un día turbio hoy, ¿no? Yo creo que ya es hora, ¿no? Vuela el aroma de mi piel sobre tu piel canela Si estamos distanciados mi alma se consiga Pareja perfecta de telenovelas Somos tu y yo ¿Pongo esto? Toc, toc Eh, no puede entrar a mi casa, lo siento Ding dong No Por favor, déjame entrar, por favor No Por favor No Por favor No Bueno, sí, déjame entrar O sea, Juana se pudiera seguir con cosas de páginas, pero no